Una racista llama perro mexicano a un hombre en San Francisco y una Karen, así les dicen Karen, vuelve a la escena una Karen, un ataque racista con un miembro de la comunidad latina fue denunciado en Twitter, un video muestra a una mujer blanca a gritarle a un hombre desagradable perro mexicano en repetidas ocasiones, el sujeto se limita a decirle Dios la bendiga y le pide que no le siga, la racista dice que no, la racista dice que no lo sigue y que le pide que no le siga que le pide que no le hable más de Jesús después de llamarlo Sorullo, ¿qué significa Sorullo Ricardo? Bueno yo me acuerdo de una canción Tony que nos decían el negrito es el único tuyo, pues era porque éramos negros pues. Ah canijo, de acuerdo con Taurus Queen en Twitter el hombre agredido había defendido a un latino de los insultos de la racista, dice la novia dice mi novio caminaba en su auto cuando vio a una mujer en un vecindario gritar insultos racistas contra un hombre latino que caminaba en su auto. Él le dijo, mi novio le pidió que la dejara en su camino que por favor no le dijera más y ella se puso violenta con él. Vamos a ver el video producción por favor corriendo video. Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. No, 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 no. No, 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 no a decirle al mexicano desagradable perro mexicano y él le dice God bless you o sea Dios te bendiga este tipo de cosas el mexicano hizo lo mejor yo no sé si el mexicano tenga documentos o no pero te invito a que si alguna vez te atacan de esa manera tú actúes de la misma manera Dios te bendiga y no hay que hacerla más más grande porque eso sí nos traería muchos problemas demasiados problemas con una persona así inclusive atacar a una persona así si tú no tienes papeles te pueden arrestar y claro está te pueden deportar y claro está vas a pasar una condena en la cárcel mejor dejarla hacer si ella te llegara a agredir a ti ahí cambia la cosa si ella te pega si ella te patea o cualquier cosa así entonces probablemente ahí alguien le llame la policía o tú le llamas a la policía y le acuses de que te agredió y te asaltó y entonces eso podría ser considerado un crimen y ese crimen te podría llevar quizás a una visa eso hay que verlo con un abogado pero sería algo que podría pasar si es que ella o una persona racista te llega a atacar verdad pero tú nunca ataques a nadie por favor y en esta noticia voy a meter una noticia más y algo muy interesante y voy a quitar el vídeo pero toda la gente sabemos que estamos viviendo en un o en un en una era del COVID no pero las cosas ya se están levantando tú que has fallado con tu renta tú que no has pagado la renta ya en meses y que ya te han dado noticias de que te van a sacar bueno aquí en california y no sé en qué otros estados de la nación pero aquí en california ya se abrieron las cortes de evicción mucho cuidado va a haber mucha gente que la van a tratar ya de sacar de sus casas ok tengan perdón no es COVID tengan muchísimo cuidado porque si esto les llega a pasar qué van a hacer ricardo ya te enteraste de eso si tony pero mira desde el comienzo de la la primera noticia dijimos que no por lo que está pasando ahorita con el COVID nos nos esperemos a que o nos atengamos más que nada a que por lo que está pasando con el COVID no va a pasar nada no va a pasar nada cuánto hace que comenzó el COVID ya casi como seis meses entonces el gobierno dio una extensión ha dado sus sus prórrogas para todo esto pero al final del día tenemos que responder a todo esto y es ahí donde está ahorita el problema entonces aquí va para todas las personas tony que tal vez en algún momento pudieron pagar sus rentas y queriendo basarse a lo que dictaba la ley no lo hicieron ahora tienen que confrontar todo eso y hay que hay que responder esas evicciones si es que ya abrieron eso tony va a estar muy difícil la situación para mucha de nuestra gente y más si es que no están trabajando todavía tony claro claro soy yo te invito a ti te llega una noticia de evicción te van a sacar ya de la casa del departamento donde tú vives necesitas ayuda también tú que tienes una casita por ahí y en realidad alguien tomó ventaja de esta de esta situación del COVID y nada más por no pagarte no quiso pagarte ahí también tenemos que ser conscientes hay ayuda hay ayuda para ustedes verdad también en cuestión de casos criminales de casos de divorcio porque hemos visto un incremento en divorcios de casos de órdenes de restricción y de casos de bancarrota acuérdate que tenemos un directorio de abogados que se han prestado ayudar a la comunidad indocumentada y a la comunidad hispana si tú tienes un caso así llama al número que está en pantalla o si conoces a alguien que está en una situación así más ahorita que van a abrirse estas cosas diles que nos llamen tenemos en nuestro directorio al abogado correcto que los va a ayudar y de esa manera que los lleven de la mano a quizás que no lo saquen y que los dejen viviendo ahí donde están al que se tomó pues la ventaja de no pagar porque pues nada más se le puso las ganas de no pagar pues que lo saquen de donde vive para que una persona viable si pueda vivir ahí al que necesite una bancarrota porque no hizo los pagos de su casa y probablemente vengan tiempos muy duros en los cuales vaya a perder su propiedad también una bancarrota y al que esté cruzando ya por una situación mujeres principalmente de un acoso de verbal o un acoso ya de golpes o lo que sea en la en la casa en la familia y necesiten una orden de restricción o necesiten un divorcio claro está el teléfono está en pantalla pueden preguntar por el abogado por caputo por la por la abogada juanita miller por varios abogados que están ahí en el directorio y todos ellos se van a encargar de darles una mano y díganle que nos escucharon en ayudando a la comunidad